Muchas gracias a todos. Hasta el final, te juro que nada puede ir mejor, solo si es contigo, porque esta vida me lo enseñó, ya ves, si necesito contigo, recorrería el mundo entero contigo, me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos apando el sol, solo si es contigo. Me perdería en una isla contigo, caminaría de tu mano ahora que te tengo al lado, me siento mucho mejor, como si es contigo. Debería estar prohibida tu mirada y tu forma de caminar, has logrado que mi cuerpo y mi mente ahora vayan al mismo compás. Ya no existe en este mundo la manera para separarme de ti, todo es bueno y es perfecto, claro, si te quedas junto a mí, te juro que nada puede ir mejor, solo si es contigo, porque esta vida me lo enseñó, ya ves, si necesito contigo, recorrería el mundo entero contigo, me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos apando el sol, solo si es contigo. Me perdería en una isla contigo, me perdería en una isla contigo, miraría de tu mano ahora que te tengo al lado, me siento mucho mejor, como si es contigo.